Bueno amigos, una cosita rápida. A ver, estamos viendo en la prensa como el Málaga está buscando fórmula para devolvernos la parte proporcional de nuestro abono por los partidos que vamos a poder asistir este año en la Rosalera, por el ya famoso virus. A ver, una cosa que parece que estamos dejando de ver y de informarnos y es la grave situación económica que tiene el club. Parece que muchos no somos al 100% realistas de lo que nos estamos jugando. El club, para el año que viene, poder salir a competir y poder ser inscrito necesita entre 15 y 20 millones de euros a falta de confirmación por la Liga de Fútbol Profesional, pero la realidad es que la economía del club es muy, muy preocupante. La gestión que ha llevado al TANI nos ha dejado tocado y prácticamente hundido y los nuevos dirigentes que están llevando el club están buscando fórmulas para salvarnos. Vamos a ver, ¿qué nos va a devolver el club a cada socio por los partidos? ¿Qué cuantía? ¿Alguien es capaz de saberlo? Está hablando de 10, 15, 20 euros, 100 euros, depende de donde tengas tu abono. Pues bien, yo os propongo y quiero que el Málaga Club de Fútbol lo haga, que todos rechacemos la devolución de esa cuantía económica. Estamos hablando que alrededor de un millón de euros es lo que el club debería devolver a todos los abonados. Veo en redes sociales que muchos malaguistas están diciendo que sí, que le devuelvan, o que le hagan un descuento para la temporada que viene, o que le regalen el abono del hijo. Señores, vamos a olvidarnos en estos momentos de eso. Es una situación que nunca se ha vivido. También hay que sumar que el Málaga va a perder ingreso económico por publicidad. Traspaso. ¿Qué va a vender el Málaga? Sabemos que el mercado de fichaje debido al COVID-19 no va a ser el mismo que estos meses atrás. Si el Málaga ya estaba vendiendo barato, a día de hoy, con todo lo que está cayendo, pues imaginaros. Imaginaros. Es el momento de que el malaguismo demostremos que estamos unidos, que queremos nuestro Málaga. No podemos permitir que nuestro Málaga vuelva a desaparecer. Y creo que es tan ridícula la cuantía económica que nos tendría que devolver el club, que debemos todos plantearle al club, incluso que el club haga una encuesta o haga algún método para que los socios, de manera voluntaria, rechacen esa devolución económica y que ese dinero vaya a la arca del club, tan dañada por la gestión del señor Altani. Señores, que parece, vuelvo a repetir, que no somos conscientes de la grave situación por la que atraviesa nuestro club. Bueno, estamos todos preocupados con el COVID-19, pero es que el Málaga necesita entre 10, 15, 20 millones de euros para ser inscrito. Señores, que no salimos a competir la temporada que viene. No sé cómo lo veréis. Yo, por mi parte, pienso que todo el malaguismo debería rechazar y no admitir que el club le devuelva la cuantía económica correspondiente a los partidos que no vamos a poder ver este año en Estela Rosaleda. Arrimemos el hombro y ayudemos a nuestro club. Vamos Málaga y vamos a afición.